Esta gente, ¿hasta cuándo van a estar ahí parados, acostados como ganaderos, para sacar siempre la misma foto? No, me parece que Irta no es la misma foto. ¿No te parece? No, no es la misma foto. Bueno, anda. Chau, nos vemos. Chau. ¿Vin? Chau. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Chau. Muy bien. A la llamar. Venga. Esto es lo que queremos hacer mucho solo. Pero ya fracasó. Eso es el pasado, mamá. Esto es el futuro. Ahora lo que tenemos que hacer es estar juntitos siempre, siempre. Y si para que no me tome todo el mundo que trata de distanciarnos en este entorno. Espero que no sea una de tus trampas más limpias. No me feel like I am all again. Never I'm alone. With you. You make me feel like I am all again. Sí, sí, mi amor. Bien. Ay, no, yo preferiría verte mañana. Sí, porque ya estoy en la cama. ¿No te enojas? Bueno. Bueno, sí, yo también. Chau, chau. Qué bueno, Alvarito, dejá la hamburguesa que le vamos a poner una velita. ¿Tenés una vela? Una vela. Una vela. Una. Ah, gracias. Ahí está. Que los cumpla Feliz. Que los cumpla Feliz. Que los cumpla, Alvarito. Que los cumpla Feliz. ¿Pediste un deseo? Para, ¿pediste un deseo? No, pedí un deseo. Va, otra vez. Vamos. Dame el encendedor. El encendedor. Y que los cumpla Feliz. Que los cumpla Feliz. Que los cumpla, que los cumpla, que los cumpla, que los cumpla Feliz. Muy bien, Dios, el director. Bien. Muy bien. Ahora no, porque después vamos a comer. Y no, la vas a comer ahora mismo. Mirá. Y esto tenés que usar vos. Mirá qué bien que te queda. Qué asesora de vestuario que tengo. Muchas gracias. Sos tan buena conmigo. Ay, gracias por esa sonrisa tan linda que me regalás vos a mí. A ver, ¿qué otra cosa? ¿Qué compraron? De todo compramos. ¿O no? ¿Hace cuánto que no te compras ropa, Alvaro? Oh, años. Tenía ropa. Mirá qué camisa. Reggie, para vos. Qué tipo afortunado sos vos, ¿eh? Ah, sí, ¿por qué? Una mujer como Sol no se encuentra en cualquier lado. Ah, ¿viste lo que? Estoy con esa flor. Ah, me hiciste tirar todo. Ay, ya cayó todo, Alvaro, dale. Ay, qué vergüenza. A ver, pará. Ay, ay, cuidado. Ay, cuidado que no se rompa el cenicero que me pediste. Cuidado. ¿Qué están haciendo? No, no, no. Se cayeron las bolsas. Estamos. Eh, compramos un montón de regalos. Ay, es el cumpleaños de Alvaro. ¿Le dijiste feliz cumpleaños? Ah, ¿pusiste plata todo esto? ¿Qué te vas a regalar? Mirá, me voy. Me voy a retirar, Ricardo. A ver. ¿Qué le regalaste vos? ¿Cuándo cumplís años? ¿De qué signo sos? Ay, qué poca onda que tiene. Bueno, bueno. ¿Cómo estás, Charlie? Se están divirtiendo, ¿no? Hola, Charlie. Hola. Vení para acá. Vení para acá. Te trajimos una sorpresa. Papi, feliz cumple. ¡Bravo! 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 Yo no te rescate. Hacemos buena pareja. Sí, es Bonnie and Clyde. Sí, somos Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Ay, qué gusto. Ay, qué gusto que te iba a montar acá. Qué casualidad. ¿Encontraste la llave? No, estoy en eso. ¿Y vos qué estás haciendo? Yo, Abel a buscar unas cosas, unas cosas de chicas coquetas que yo soy. Bueno, espérate, Tomás. ¿Cuál es? Ay, bien, saberla, espérate, Tomás. Ay, te tengo que felicitar. Te quiero felicitar mucho, mucho, mucho. Bueno, ya lo hablábamos. Me parece que ya al valí habíamos hablado. Esto es una café. No lo hablamos. Está bueno porque también lo que está bueno es que está saliendo todo tan lindo, todo es tan divertido, tan bien todo. ¿Y tú pintás? ¿Me queda bien? Sí, sí, te queda bien. Te queda bien, te queda bien. Te queda bien. El alcohol es un excelente lubricante social. Entonces eso, si no, utilicemos, no. Dale. ¿Te vas? ¿Qué significa esto? Tiempo, te lo tengo que explicar, Tomás, por favor. Desegurándote, ¿quién es? En este cuarto no hay nadie. ¿Qué no? Si estábamos acá y escuchábamos que había un ruido, dijimos, uy, viene alguien. Ay, y eras vos que venías, que no sos nadie. Disculpame. Ah, mirá, Álvaro, en un momento de la reunión me dice, andá a revisar el producto que le hicimos. Mirá vos, justo ahora te lo dice, justo ahora. No, no, nomás, hace dos, tres minutos. Sí, de verdad que sí. Lo que pasa es que, pues, en el canal nunca hay tiempo. Es que todos tenemos que ser acá. ¿Dónde vas? Vení. Te voy llorando, y estás llorando de nuevo acá. Esto es muy genial. Esto. Porque invierte. Poco. ¿Qué pasó? Perdón, Álvaro. No, nada, que es una idea para televisión. Sí, es una idea brillante. Perdón, no es que estábamos leyéndolo, pero eso es brillante. Es dinámica, y muy pocas veces se ve un programa que informa hacia el televidente. No es una idea como cualquier otra. No, no seas molesto. Está muy bueno tu programa, Álvaro. Dice él, que nunca le gusta nada. Sí, que solamente me engancho con los canales de documentales. Bueno, vení, vamos, vamos a grabar. ¿A dónde van? Maravilloso. Hola, muchas gracias. Álvaro. Muchas gracias. A tu imagen y semejanza le empiezo. Muchísimas gracias. Yo quiero decir algo, Martín, que pensé que jamás te lo iba a decir. Muchas gracias. No tenés por qué agradecerme, Álvaro. ¿Y esto? Recién o el jamón gomelón. Y le daba, recién empiezo. Recién empiezo. Muchísimas gracias, ¿sí? Gracias, Sol. Ay, de nada. Y cuando el programa esté al aire, te vas a poner más contento que el perro con un dos copas. Muy alegre. Bueno, nos vemos dentro de un rato. Dale, vamos, sí, no me vas a recordar. Vamos. ¡Chao, Álvaro! ¡Chao! Me cayeron re mal. ¿No te vas? Sí, 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 ya me iba. A menos que quieras que me quede. Me gustaría, pero mañana hay que trabajar y hemos bebido y ya es tarde. Yo me tomé un café como para despabilarme, porque estoy evitada. Bueno. Ay. Sí, Diego. ¿Qué pasa? ¿Todo bien? Sí. Qué linda que estás, verde. Crecés una esmeralda. Ajá. Una esmeralda. Tendríamos que ir a Colombia un día, ¿crees? Dale. ¿Y tú qué pones esmeralda? ¿Y tú la ves para caí, Tim? Bueno. Bueno, bueno. Chao. Hola. Chao. Yo me voy a ir a dormir también. Chao. Chao, chao. 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 A ver, mostrame un hombro. A ver. Hermoso.